Qué privilegio y qué honor tenerlos en este sofá y en este garaje de Telemedellín. Laura Carvas, ¿cómo van? Hola, muy bien, muy bien. Felices de estar aquí. Qué fiesta, de verdad. Sí. Esto es muy bravo. Esto es pura fiesta, es un camión de musical lleno de energía. Y eso que nos faltan integrantes. Pero, ¿cómo así? Nos falta una percusión latina. ¿Qué nos falta por allá? Todo. ¿Otra trompeta? Sí, Bibi. Bibi Rodríguez, otra vocalista. Ajá. Y, no, ya estamos todos. ¿Qué más quieres, hermano? No, no, esto es tremendo, en serio. El ensamble que tienen, la actitud, las ganas, la fiesta, la movida funk, cómo nos transportan a través de la música. Y hablemos cómo comenzó este proyecto que realmente tiene músicos que, mejor dicho, cualquier banda quisiera tener. Así fuera para una huasca. Es una historia loca, Carlos. Es una historia muy rara porque es un momento en que yo venía ya tocando de muchas bandas y un momento que a muchos músicos les pasa en algún momento. Dice, no quiero más bandas, no quiero aliviar con más gente, los problemas, todo el mundo sabe eso. Y dije, no, voy a hacer un DJ set. Voy a hacer un DJ set para tocar, no sé, en cualquier discoteca con un bajo, funky, disco house. Sale. No quiero saber nada más de nadie más. Y empecé a hacer, y empezamos, y empecé a grabar. Y en ese momento llegó David Molina, el baterista, y vio una historia que yo había montado en ese momento. Y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, parce, estoy grabando unas cositas. Ya le caigo con la batería. Y yo, no, no, pero venga, ya le caigo con la batería. Y ahí empezó. Y entonces grabamos la batería. Y es que, bueno, no, ya déjamelo así, con los vientos así. No, grabémosle vientos, parce, ya lo consigo. Tan. Y ahí sí, y empezaron. Uno, y a uno, y a uno, y a uno. Y como dicen por el que no quiere caldo, que leen dos tazas. Terminamos así. Y todos los músicos son así de impetuosos, pues, así. Y iban llegando. ¿A quién fue? ¿Cómo fue? Y fue como que hicimos click, hicimos match también entre un montón de gente, un montón de personas. Que estamos, es como en pro de la música. Porque si esto ha funcionado es porque es lo que nos mueve y vivimos para esto. Y pues es que mover un camión de 17 personas no es fácil. Sí. Tiene que haber un capitán en el barco, eso sí. Una cabeza. Es muy charro porque el primer ensayo, pues, yo, 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 yo como que le dije a cada uno como por aparte, como y súper de bajo perfil, como ahí. Vení, vamos a ensayar una vecescita. Tengo esto. Y se fueron encontrando, pues, yo no sabía ni siquiera. Yo pensaba que iba a decir como que, muchachos, les presento, les presento, les presento. Nada, llegaron allá a la sala de ensayo y es que, ¡ay, ve! ¡ay, ve! ¡ay, ve! ¡Aaah! Es impresionante y realmente se siente esa energía y esa vibra. Pero, ¿cuál fue el último miembro que entró en la banda? ¿Quién es el más nuevo? No, está aquí. Se llamaba Julián Mejía. Entonces, el penúltimo. No pudo venir. ¿Quién? ¿Quién es el penúltimo que entró? Yo creo que Gau, ¿no? Gau, Gau. Gau, hazle la mano, Gau, trompeta. Mejor dicho, presentemos esta bandota y sobre todo los instrumentos que cada uno interpreta, pues, porque es un combo impresionante. Listo, en las voces. Laura Azul, Jefe García, Sara Delgado, en la guitarra, Ricky Poveda, en el trombón, Juan Araque, en el saxo alto, Camilo Carmona, trompeta, ya lo dijeron, Gau. Saxo Tenor, Maiza González, no me haga decir el nombre verdadero. Alejo Uribe, en el trombón. Y, bueno, el baterista no importa. El teclista se llama Juan Esteban Silva. El percusionista, Mauro Santos, ¿qué falta? Y me toca decirlo, pues, porque ya está pasando en cámara David Molina en batería. Ahí está entonces. Y Andrés Carvajal, en el bajo. Yo creo que algo muy genial que me gusta de esta banda es que todos tenemos también perfiles y sonoridades musicales muy diferentes, tenemos rasgos diferentes, pero es como una unidad bonita y que cada uno le aporta ese plus y hace que esto suene a la funk, que es una cosa muy loca, que tiene forma de, no sé, es como que se moldea. No, y cuando lo estamos proponiendo, como que, hey, vamos a invitar a la funk. ¿Y qué suena a la funk? No, la funk suena a la funk. La funk es así. La funk es un, yo sé que les va a gustar, entonces, vea, aquí les estamos diciendo que sí, esto funciona, esto es una cosa tremenda para tener el televisor a todo volumen y disfrutar de su música. Bueno, ¿cómo ha sido esta temporada de pandemia también en su trabajo y sobre todo que son tantas personas y que había que mantener un distanciamiento de alguna otra manera? Pues, yo voy a ser muy sincero, pandemia estuvimos quietos, ¿cierto? Pero en contacto, siempre. Siempre ahí, como veis, muchachos, queremos hacer algo, queremos hacer algo, pero pues no no hemos podido, no podíamos, tan, 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 tan. Estuvimos muy quietos. Sí. Muy, muy, muy quietos. El noviembre del año pasado hicimos un live en Extravaganza, unos amigos que tenemos nosotros donde ensayamos y no, es que muy, muy duro, hermano. Yo sé que sí, yo sé. La situación es muy dura. ¿Para antes? Sí. ¿Para antes de que empezara? Cuando empezó la pandemia sí hicimos algo. Esto es como una familia, ¿sí? Dejarme de tu casa. Ah. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Cuando empezamos, ya me acordé. Sí, sí, sí. Cuando empezó la pandemia hicimos un concierto virtual, es que transoceánico, algo así, de una gente de España con varias bandas de México. Ajá. Y fue muy charro porque, muchachos, vamos a hacer un concierto virtual, cada uno, pues como empezó en la pandemia, todo el mundo haciendo esos videos, su multicámara, cada uno grabándose en su... y yo, parce... Hagamos. Hagámosle, a ver qué. A ver qué. Y salió eso. Y salió... Bueno, acá, mejor dicho, nos da para conversar un muy buen rato, sobre todo porque cada uno de ustedes es un personaje único en la música, en la escena, en lo que representan y lo que han construido también en la historia musical de Medellín, pero ustedes me cambiaron hasta el orden de las canciones. ¿Qué canción sigue? ¿Qué le damos? ¿Funkiar? ¿A qué le damos? Aquí es en consenso, ¿qué quieren tocar? Un consenso entre 17. Imagínense eso. Vamos a tocar Funkiar, todas las canciones de nosotros están en plataformas digitales para el que se quiera meter. ¿Y con videoclip también en YouTube? Con videos y Funkiar. Bueno, vamos a Funkiar, entonces los invito al escenario, mientras tanto todos nuestros televidentes que se conectan, que están viendo estas bandas, que quieren participar con nosotros, que quieren estar acá conversando y mostrando su proyecto musical, lo puede hacer muy fácil y muy sencillo, el correo es elgaraje.tlmedellin.tv, elgaraje.tlmedellin.tv. Señoras y señores, tenemos el privilegio en este garaje de tener a la Funk Org. Señoras y señores, una señora banda nos está acompañando en este garaje, la Funk Organización, que nos tiene, mejor dicho, bailando, disfrutando, pasando bien, bueno, muchachos, ustedes, realmente, un ensayo es una fiesta prácticamente de ustedes. Sí, claro. Por supuesto. No, 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 esto es impresionante. ¿Cómo la han pasado precisamente ustedes en este proceso de tener esta onda musical, de contagiar también con su música y sobre todo de llevar un mensaje chévere, bacano y disfrutar a través de la música? Por ejemplo, Sara. Siempre hay muchas cosas que la música te ayuda y que es como el vehículo, finalmente aquí el mensaje siempre es como a pesar de tantas cosas que hay alrededor, todo lo que pasa en el mundo que obviamente nos afecta, nos duele, nos pone tristes, acá lo que nosotros queremos dar es un poco de dosis de alegría, el mundo necesita un poco más de alegría y a través de la música de la funk lo hacemos, como que de verdad se sientan conectados con la fiesta, sientan que todo va a estar bien, que todo de alguna manera pasa y dentro de todos, todo este combo siempre disfruta mucho la música y eso hace que sea un colectivo muy feliz, un colectivo que obviamente se hace uli pues cada dos segundos, pero es un colectivo que se quiere, que se quiere y disfruta, jamás, pasa, pasa. No, pero es importante y sobre todo al baterista. Me lo gano Mico. Es importante tener ese ambiente y todo eso, disfruté mucho cuando tuve la oportunidad de presentar su canción en una radioestación, Just Dance, que fue una canción muy bacana, muy movida, que nos refrescaba también la programación y fue muy bacano y a ustedes gracias también por esas creaciones y todo eso. ¿Qué viene en este 2021 para la funk? Yo creo que es una incógnita. Eso es una incógnita de todo el mundo, ¿no? No, realmente, realmente venimos de un año bastante difícil, un año en el que tuvimos que luchar por la convicción de seguir haciendo música en un escenario complejo del que todavía no vemos salida. Realmente creemos pues que el último eslabón de la cadena productiva que se va a activar tal vez sea el entretenimiento y la música. Sin embargo, seguimos amando lo que hacemos y proyectando el trabajo. ¿Qué sigue? No sabemos. No sabemos qué sigue. Estamos todavía trabajando, todavía ensayando a un ritmo mucho más lento del que veníamos normalmente. Antes de pandemia veníamos de una gira por Colombia, estuvimos en seis ciudades, hicimos casi doce fechas en esas seis ciudades. Y bajarnos del avión a encerrarnos fue un golpe durísimo. Y bueno, todavía estamos pues como asimilando. Cada uno tiene sus proyectos, cada uno sigue haciendo música. Y bueno, la FONC pues digamos que tuvimos que hacer una pausa en el camino. Creo que necesaria también un poco pues para mirar la retrospectiva, la proyección y para consolidar lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos un proyecto que hoy es sólido, un proyecto que disfrutamos, un proyecto que queremos seguir conservando y bueno, pues yo creo que lo que se viene es mucha música. Por ahora pues estamos a la incertidumbre, pero seguiremos haciendo música. Bueno, es impresionante también no solamente por el combo que tienen, sino por ese performance. También hablemos un poco de esa magia que evoca no solamente el ritmo, sino que ustedes también impregnan a través de ese performance y ese show que ustedes brindan en este caso. Yo creo que cada uno le pone como su energía, su manera de ser y somos muy conscientes que en la música, digamos el público no va solamente a escuchar una canción y a sentir esa canción, sino también a dejarse conectar por la energía de todos. Y en escenas somos explosivos, nos gusta que pasen cosas. De hecho con la FONC ha sido como un aprendizaje muy teso desde que empezamos que es hasta pensar en cómo nos vamos a mover de manera coreográfica sin ser una onda de pop, pero sí es pensar como que de verdad es un show explosivo desde todo, desde los movimientos, desde la escenografía, desde las visuales. Entonces siempre somos muy conscientes que esos son ingredientes que hacen que un show sea más llamativo y nos gusta trabajar tras escena en esas cosas, como que eso también hace parte de todo este proceso musical. Cómo nos vemos, cómo hay esa explosión en tarima y cómo la gente se deja contagiar por eso y terminan bailando sin dudar. Se nota, se nota. Señores y señoritas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Realmente yo creo que, y sigo con la campaña de que merecemos una hora más en el garaje para conocer, hablar y sobre todo escuchar esas bandas paisas que están haciendo historia, que hacen historia y que precisamente siguen construyendo ese sueño a través de la música. Muchísimas gracias, los invito otra vez para que cerremos entonces. ¿Con cuál cerramos? Con la FONC te llama. Ay Dios mío. Con la FONC te llama. Gracias. Nos llaman entonces. Gracias muchachos, gracias por acompañarnos y sobre todo a nuestros televidentes. Recuerde su correo electrónico, bueno, su proyecto a través de nuestro correo electrónico, elgaraje.telemedellin.tv, elgaraje.telemedellin.tv para que pasemos aquí un rato para que podamos también conocer sus proyectos, su música y todo lo que está haciendo en esta Medellín Sonora. Nos despedimos con una señora banda que, hombre, de verdad, con el corazón, míreme, míreme. Tiene que subir el volumen a su televisor.